Eléctrico. Electric. Judío. Jewish. Realizar. Perform. Paso. Pace Experimentar Experiment Japonés Japanese Multitud Asegurar Departamento Apartment Surgir Arise Absurdo Absurd Escarpado Steep Cresta Ridge Examinar Examine Cuerno Horn Correspondencia Correspondencia Correspondence Asumir Assume Ropa Clothing Llegar Llegar Arrive Laminación Rolling Odio Hatred Hatred Sartén Pan Canal Channel Característica Característica Feature Crítico 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 Jueces Judges asegura Más Más Cite clasa Escalón enlightened ltern lán ج Plan la Furia. Fury. Ayudar. Assist. Adicional. Additional. Conquista. Conquest Abuelo Grandfather Percibir Perceive Lágrima Tear Obediencia Obedience Remoto Remote Susurro Whisper Harina Flower Destello Flash Sargento Sargent Maletero Trunk Satisfactorio Satisfactory Economico Economic Dudoso Dudoso Doubtful Cesta Basket Unidad 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 Providencia 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 Arco Arch Virgen Virgen Humor 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 Correo Mil Paquete Paquete Persecución 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 Recepción 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 Refugio 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 Representante Representante Rodilla 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 Knee Privilegiado Preferred Rendición Rendición Surrender Surrender Bloqueado Bloqueado Locked Provenz 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 solicitud Provenz Reservación Dow Descres Provenz Gracias por ver el video.